¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden? Con eso comenzamos. Acuérdense que en nuestro primer capítulo, ¿cuál era? Ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿Cómo hacer esas ecuaciones o vamos a resolverlas dependiendo del modelo que presenta una ecuación? Y en realidad hay 7 modelos. ¿Cuál es la ecuación diferencial de primer orden? Muy bien. Entonces, ¿qué es una ecuación diferencial ordinarias de primer orden? Una ecuación que contiene la primera derivada de una función, ¿verdad? Le decimos que esta parte del curso la vamos a estudiar, vamos a resolver ya estas ecuaciones de primer orden dependiendo del modelo que presentan las ecuaciones, ¿verdad? Puede ser lineal o no lineal, pero lo que nos va a interesar en este caso es que se tenga un modelo determinado. Bueno, nuestra primera clase de ecuación que vamos a resolver es la que llamamos ecuación diferencial separable. La primera, ecuación diferencial separable. ¿Cuándo mi ecuación diferencial va a ser separable? ¿En qué condiciones? Miren que para expresar una ecuación diferencial en forma general, de primer orden, la forma de expresar en forma general, sea separable o no sea separable, en forma general, es y' igual a f de x, y. ¿Qué es y'? ¿Qué representa y'? Otra forma de determinar qué cosa. La primera derivada de y con respecto a la variable independiente de x. ¿Verdad? Esa es la forma de expresar en forma general, sí, la primera derivada de una ecuación. ¿Qué términos van a ver en esa ecuación? Términos x, la función y y la primera derivada máximo, la primera derivada de esa función. Ahora, ¿cuándo mi ecuación diferencial es separable? Decimos que es separable, mi ecuación diferencial es separable, si el segundo término, el segundo miembro, digamos, miembro de la ecuación diferencial la misma que tengo aquí de y de x igual a f de x, y se puede expresar como el producto de dos funciones una que dependa solo de x o solo de la variable independiente bueno, solo de x, solo de la variable independiente y otra que contenga solo la variable dependiente esto es entonces, en este caso miren, esta es la definición recuerden que esta es la forma general de expresar ¿qué cosa? una ecuación diferencial de primer orden de y de x igual a f de x, y si yo encuentro una ecuación que cumple con esta característica yo puedo resolverla pues de forma sencilla aquí simplemente lo que se hace es ordenar la ecuación e integrar a ambos lados bien, si tenemos esta forma decimos entonces que la ecuación diferencial que tenemos es una ecuación diferencial separable ¿cómo resolveríamos una ecuación separable? miren que tenemos aquí de y de x ¿no verdad? por lo tanto lo que vamos a hacer aquí es ordenarlo pasar los términos que son de x al primer miembro de la ecuación y los y al segundo o viceversa e integrar a cada lado ahí es lo importante de que saber integrar ¿no? vamos a hacer un ejemplo aquí el enunciado es resolver la siguiente ecuación diferencial ¿verdad? y no estoy cometido aquí lo más importante cuando veamos todos los casos es reconocer que clase de ecuación diferencial es ¿verdad? fíjense en este caso cuando yo quiero saber si es separable o no ¿qué es lo que se debe hacer primero? tenemos que despejar y prima ¿verdad? en este caso ya está despejado de y de x y prima y nos fijamos cuando tenemos despejado y prima nos fijamos que sucede en el segundo miembro de la ecuación ¿tenemos o no el caso de una ecuación separable? sí ¿verdad? vamos poniendo más claramente de y de x es igual pongamos así mejor y más 3 por 1 sobre x menos 4 ese es mejor que tengo dos funciones ¿verdad? esta función va a ser la función que hemos llamado como g ¿verdad? y la de x la hemos llamado f de x tenemos aquí el producto de una función que depende sobre y por otra que depende únicamente de x y lo demás pues es simplemente ¿qué nos tocaría hacer ahora? vamos a pasar aquí x menos y más 3 abrimiento miembros de la ecuación 1 sobre menos y 1 sobre y más 3 ¿sobre cuánto? por de y nada más sería ¿no? por de y y pasamos de x al segundo miembro de la ecuación nos quedaría entonces 1 sobre x 1 sobre x menos 4 ¿por qué cosa? por de x ¿sí? estamos ordenando aquí para poder integrar con respecto a cada una de las variables integramos ambos lados ¿qué tenemos al de ambos lados? tenemos aquí logaritmo natural ¿de qué cosa? de la función y más 3 igual al logaritmo natural de x menos 4 y cuando integramos tomamos también una constante arbitraria nos subimos a este lado la constante vamos a llamar la constante arbitraria así también podríamos haber sumado acá otra constante ¿no verdad? pero al pasar acá se hace una sola así que vamos a tener a quedar en que la constante de integración vamos a sumar únicamente cuando integramos la variable independiente la función y fíjense acuérdense que mi objetivo que es encontrar ¿qué cosa? encontrar la función y ¿no verdad? muy bien ¿puedo aquí despejar la función y? tenemos un logaritmo de y más 3 ¿verdad? para que se anule ese logaritmo que es lo que se hace voy a aplicar a cada lado la base e e elevado al logaritmo natural de y más t y lo mismo con el otro lado e elevado al logaritmo natural de x menos 4 más la constante c de esa forma e con el logaritmo natural se cancela y nos queda que y más 3 ¿a qué va a ser igual y más 3? ¿cómo quedaría expresada esta esta función quedaría por e elevado al logaritmo de x menos 4 por e a la c quedaría así ¿verdad? y el coeficiente que e a la c ¿qué es? es una constante ¿verdad? es una constante que podemos para que no quede esa expresión a la c podemos reemplazar únicamente por una constante c no hay problema ¿sí? que nos quede c o a la c va a ser lo mismo aunque no influye en nada en la solución final dejamos entonces ahora si y ah aquí también se anula e con logaritmo ¿verdad? nos queda entonces que y más 3 es igual a esa constante c constante de la c ¿por qué más? por x menos 4 fíjense y finalmente despejamos y nos quedaría que y es igual a c por x menos 4 menos 3 esta es la solución de la ecuación diferencial la solución la solución si queremos probar ¿qué vamos a hacer? si queremos probar que es una solución válida ¿qué es lo que hacemos? la reemplazamos acá ¿verdad? necesitamos derivar reemplazamos y es seguro que va a satisfacer la ecuación muy bien recuerden que la solución que queremos llegar era ¿qué forma tenía? y igual a a f de x así que la solución es que tenemos y igual a una función de x ahora fíjense esa c tenemos la esencia de una constante arbitraria c ¿verdad? como está presente esa constante c y no nos da ningún dato como para encontrarla vamos a decir que esta solución es una solución general de la ecuación aquí ¿no? sí tenés razón así es ¿verdad? porque te supone que el logaritmo solamente existe para valores 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 acá también aquí sería ¿no? así usted tiene razón para asegurarnos de que ese valor sea que cosa sea positivo ¿no?